¡Gracias, profe Teresa! ¿Qué les parece si buscamos fechas importantes de nuestra independencia? ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¡Hola, Felo! Me alegro de que estés aquí. ¿Me puedes ayudar con nuestra próxima actividad? ¡Sí, claro que sí, profe! Que está relacionada con nuestra independencia nacional. En esta sopa de números se encuentran 1844, año de nuestra independencia. 1883, composición de letras y música del himno nacional. 1822, invasión haitiana. 1838, Duarte crea la sociedad secreta, la Trinitaria. ¿Por qué no me ayudas a buscar las fechas? Mientras, vamos a darles unos minutos a los niños para que busquen en casa. ¡Gracias! 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 Este año se compuso la letra y la música del himno nacional. En 1883. En 1883, esta está en la segunda columna, profesora. ¡Excelente, Felo! ¿Qué te parece si ahora me ayudas a completar unas cuantas frases? ¡Súper, profe! Me gusta mucho cuando jugamos a completar la frase. ¡Me alegro, Felo! Las frases son... La número uno, cuando se canta el raya, las personas deben permanecer de pie y en posición de atención. La número dos, en el año, raya, se proclamó la independencia nacional. La número tres, dice Felo, nombre que reciben los nacidos en Quisqueya. La cuatro es, el maestro. Raya, puso música al himno nacional. La quinta, la palabra raya, significa levantar. La seis, raya, escribió las letras del himno nacional. La siete, la palabra raya, se encuentra en la segunda estrofa y significa tener valor. La ocho, dice, en el año, raya, fue compuesta la letra y la música del himno nacional. Ahora les daré las opciones que tendrán para rellenar cada frase. Esto se llama un banco de palabras. Les daré unos minutos para que completen las frases. Los sucesos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora, Felo, ¿qué tal te fue? Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.